¿Cómo están amigos? Es perlas y cabezas, pues bueno, ya es una tradición por ahí, ahora sí que nos vemos este 3 y 4 de mayo, por allá lo que viene siendo en Encada, Guadalcaza, San Luis Potosí. Agradeciendo por ahí a la señora María Zapata, que bueno, siempre está en contacto y que ahí hace posible también los padrinos, Víctor Jaime, Felipe Zapata, Eric Ramos, Jesús Valerio, Jesús Valerio y Silverio Hernández. Y bueno, pues ahora sí que están allá radicando en Utah y en el estado de California. Agradeciendo, bueno, ahí nos vemos este 3 de mayo, que por ahí, bueno, habrá, ahora sí que mañanitas, bien tempranito, ya saben, desde las 4, 4 y media, por ahí que hagan, porque va a ser las mañanitas, va a haber una misa, va a haber danzas, va a haber ser la matanza de loco, y a las 12 de la noche, por ahí en la noche ya, será ahora sí que la pirotecnia, ahora sí que la pólvora que ahí se quema. El día 4, pues habrá danzas, habrá ahora sí que la capa del toro, y este, ahora sí que también por ahí, este, será la subida de, este, ahora sí que los de los arcos y de la Santa Cruz a lo que viene siendo el cerro. Que por ahí nos vemos, y ahora en esta ocasión, pues llevamos una, una, este, una ofrenda también, una, un arco que por ahí vamos a llevar, ahora sí que de parte, espuelas y caballos, con todo cariño y con todo corazón, por toda esa gente que por ahí se comunicó también, que decía que cómo le hacían, que querían mandar, bueno, esta va en honor a todos ustedes, eh. Dios me los bendiga, que nunca se pierda la fe, recuerde que la fe mueve montaña. Dios me los bendiga mucho, y arre, porque nos acercan, y ahí nos vemos, 3 y 4 de mayo, en Incada, Guadalcázar, San Luis Potosí.